Las ciudades siempre tienen estos mitos de la delincuencia, ciertos, algunos, y otros lo que podría volverse como el miedo generalizado, pero el humano tiene características formidables de adaptación y empieza a acostumbrarse y a encontrar que el medio ambiente no es tan hostil ni tan inseguro y que siempre va a tener las ganas de socializar en un ritual tan especial como es el evento teatral. ¿Qué significa la doña o la roña? Mira, María significa muchísimo en mi vida. Me ha dado de comer, me ha divertido, me ha enseñado y tal vez si creyéramos en espíritus, tal vez hasta me ha dado una palmada en la cabeza de aprobación. María es sinónimo de éxito en términos de femineidad a la mexicana. Ahora que los actores están incursionando en la política, ¿estás interesado? ¿Qué tal si algún partido te postula? Yo creo que cuando un artista es consciente, su propio arte es política. Yo no me siento fuera ni parte de, la hago, porque en lo que yo escribo y en lo que yo actúo siempre hay una postura política. Información de Yolanda Gutiérrez.